Alicia, una fantasía, eres tan hermosa, una ilusión. Alicia, una ilusión, llévame junto a tu corazón. Alicia, dame tu amor, mi bien. Cuando yo te besé, en tu país maravilloso fue... Alicia, la mujer que yo soñé. Tweedledum, Tweedledee, eres la mujer con quien soñé. Yo no sé qué hiciste de mí, tus besos fueron el regalo dulce para mi amor. Eres una ilusión, llévame junto a tu corazón. Dame tu amor, dame tu corazón. Alicia, la mujer con quien soñé. Tweedledee, eres la mujer con quien soñé. You don't know what you're doing to me. Tus besos fueron el regalo dulce para mi amor. Eres una ilusión, llévame junto a tu corazón. Dame tu amor, dame tu corazón. Alicia, la mujer con quien soñé. Alicia, una fantasía. Eres mi Alicia, una ilusión. Eres mi Alicia, la mujer con quien soñé. Dame tu amor, dame tu corazón. Dame tu amor. Ampe. Dame tu amor.